Es verdaderamente muy bueno lo que se está haciendo en este momento por la gente que verdaderamente necesita. Hay que puro postular, yo no había postulado nunca y aquí estoy con una buena noticia que nos satisface mucho como familia. Ella es Modesta Geria, primera vez que la postulan y que recibe uno de los tantos bonos que ha entregado el gobierno. Ayuda económica que por medio del ingreso familiar de emergencia buscaba apoyar a los hogares que se han visto más afectados por la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19. Aporte monetario que estuvo destinado a las familias que se encontraban en el 80% más vulnerable en el registro social de hogares, independiente de la fase del plan paso a paso en que se encuentra en la comuna en que vive. Cabe destacar que dicho bono comenzó a pagarse desde el pasado miércoles 28 de abril. Por otra parte está el bono clase media, aporte fiscal directo de hasta 500 mil pesos, no reembolsable para trabajadores dependientes, independientes, empresarios individuales y personas que se encuentran cesantes, quienes además debían cumplir con ciertos requisitos. Es por este motivo que la gobernadora Gabriela Alcalde llegó hasta el sector de Bucalemo para conversar con algunos beneficiados, los que manifestaron las siguientes palabras. Nunca lo había postulado ni nada porque no lo daban el puntaje, pero ahora que como que nos subió el puntaje, ahí postulamos y sí, me salió. Excelente, excelente porque es una ayuda muy buena para toda la gente que verdaderamente necesita y en estos momentos que todos estamos pasándola como un poquito mal, recibimos tres, mi hija, mi nieto y yo. En este bono tengo cuatro beneficiarios, dos hijas, mi señora y yo, entonces es una gran ayuda. Todo aporte sirve, en este momento todo sirve. Yo la considero una buena iniciativa, una buena ayuda en este tiempo de pandemia, han sido tiempos difíciles. Vamos y con esto estamos muy contentos, no me he recibido nunca un bono. ¿Para qué le va a servir? Para comer, todas las cositas de la casa. Yo la he recibido, no me he venido a ver, nadie me ha venido a ver, igual uno no puede salir para ningún lado. Debido a que el ingreso de emergencia familiar era independiente de la fase del plan paso a paso en donde vivan las personas, la gobernadora de la provincia de San Antonio, Gabriela Alcalde, declaró estar alegre al saber que más grupos lograron optar al bono. Estamos muy contentos de haber compartido con gente del sector rural de nuestra provincia de San Antonio, de donde hemos visto de manera concreta como ya están recibiendo estas ayudas importantísimas. Las personas que cumplieron con los requisitos para el ingreso familiar de emergencia y para el bono clase media pudieron recibir el pago de ambos bonos, sin descuento alguno, ya que ambos bonos fueron considerados como beneficios independientes. De igual modo, quienes hayan anotado una baja de al menos un 10% en sus ingresos formales podrán solicitar el préstamo solidario para la clase media, todo esto a partir del sábado 8 de mayo en el servicio de impuestos internos. Gracias. Gracias. Gracias.